Presentará CDH Chihuahua Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Ofrece el presidente Peña Nieto su último discurso como jefe de Estado ante la ONU. Derechos Humanos de Jalisco emite recomendación al registro civil por negar el registro de sus hijas a una pareja del mismo sexo. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua presentará el Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, a la vez que clausurará el taller realizado durante cuatro semanas en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica de la Ciudad de Chihuahua. La presentación de este mecanismo se llevará a cabo el próximo viernes a las 11 de la mañana en la misma sede, con la asistencia del quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Edgar Corzo, el presidente de la CDH Chihuahua, José Luis Armendariz González, Paola Sáenz del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la directora de la Casa de la Cultura Jurídica, Nora Marcela López Tapia y el capacitador de la Comisión, Saúl Alonso Castañeda. Cabe mencionar que el evento es gratuito y no se requiere previo registro. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el diálogo, la cooperación y un sistema basado en reglas son la mejor opción para lograr soluciones justas, compartidas y perdurables a los retos globales. Durante su última intervención como jefe de Estado durante el debate de la 73 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el mandatario mexicano dijo que construir un mundo de paz, amistad y de cooperación internacional nunca ha sido tarea fácil, por lo que hay quienes optan por la exclusión y la discordia y también están los que eligen ser meros observadores en lugar de ser verdaderos agentes de cambio. Señaló que esas alternativas son contrarias al espíritu de armonía y fraternidad universal que inspira a los miembros de esta Asamblea, ya que esta organización es la mejor muestra de que bien vale la pena luchar por un mundo más pacífico y seguro, más incluyente e igualitario, más desarrollado y sostenible. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nachely Ramírez, subrayó que la obligación de las instituciones públicas que deben garantizar el derecho a la reinserción es promover la cultura de la aceptación de las personas que fueron privadas de libertad y ya cumplieron su condena. Durante la inauguración del Encuentro Latinoamericano por la Reinserción Social 2018, la Ombudsperson explicó que si en el cambio normativo se pueden dejar atrás las concesiones morales y extrajurídicas sobre los infractores de la ley para reconocerles como sujetos de derecho, es necesario promover este cambio también en la sociedad. Por negar a una pareja del mismo sexo el servicio de registrar a sus hijas con sus apellidos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió la Recomendación 2718 al Congreso del Estado y a la Dirección General del Registro Civil por la violación de los derechos a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, al trato digno a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y a la legalidad. Esta recomendación va dirigida al Congreso del Estado de Jalisco y al Maestro Javier Gamboa Béjar, Director General del Registro Civil del Estado de Jalisco, por la violación del derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, al trato digno a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y a la legalidad. Por lo que respecta a los diputados y diputadas del Congreso, se les solicitó que elaboren y aprueben un proyecto de armonización legislativa en materia del Estado Civil de las Personas que implica el Código Civil del Estado de Jalisco, la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco y el Reglamento del Registro Civil, con reformas necesarias que permitan atender las solicitudes de reconocimiento de hijos que integran las relaciones homoparentales, lesbomaternales, transpaternales y transmaternales de la diversidad sexual. El punto está en vías de cumplimiento. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.